La región de influencia de la Sociedad Rural de Tostado se caracteriza por las producciones ganaderas. En los últimos años y con la adopción de tecnologías, en muchos establecimientos se dedican a pleno con la agricultura. El ingeniero agrónomo Ricardo Mercau describe un panorama de la zona y las posibilidades que tendría el trabajo mancomunado de ganadería y el consumo de granos en origen. Bueno, esta campaña fue una campaña que marcó heterogeneidad a distintas zonas dentro del departamento. Hubo un arranque en fecha normal, y bueno, para nosotros son los primeros días de diciembre en gruesa, y luego una interrupción. ¿Y la lluvia? Sí, sí, que en algunos casos llegó hasta bien entrado el mes de enero, lo que ocasionó que todavía haya en el campo mucha superficie de cultivos tardíos, que desde el punto de vista del agua está bien, pero tenemos riesgo de helada. Y bueno, dentro de ese mismo corte de las precipitaciones, también hubo problemas en distintas zonas. Algunos lotes de esa siembra temprana empeoraron, sobre todo en la zona de influencia del distrito Villamineti y el distrito Logroño. ¿Es agricultura, va parte a la ganadería o es agricultura pura? Empresa integrada, que es lo que tendría que haber en el departamento, son pocas. Para hacer un cálculo grosero, la proporción del departamento 9 de julio es 80 ganaderos, 20 agrícolas. Sería, desde el punto de vista de la potencialidad, un departamento ideal para los sistemas integrados, tanto en lo productivo como en lo empresarial, porque se nota una gran presión por la tierra en la agricultura, y en ganadería no es así, y habría una oportunidad por explorar ahí, que dado que es un negocio de más largo plazo, y que las condiciones macro en la Argentina son siempre medias complejas, está latente, pero es una zona de mucho potencial, nada más que hay que darle las condiciones. Sería un muy buen lugar para integrar ambas actividades. Y con respecto a los cultivos, ¿cuál se destaca más por aquí? El cultivo más importante son soja y maíz en verano, acompaña el algodón firmemente, en proporción variable, este es un buen momento de algodón, y en función si hay lluvias tempranas o no, también girasol, que ahora está interesante. Y fina, que es la agricultura de invierno, este año con menor probabilidad probablemente, porque no está lloviendo lo suficiente, así que esa es variable, depende de la humedad que se pueda acumular en otoño, pero fuerte acá es gruesa y soja y maíz fundamentalmente, y en la periferia cada vez más competitivo el cultivo de algodón. ¿Los productores son de aquí, de la ciudad, de la zona, o vienen productores foráneos, si se quiere? No, cada vez más, inclusive los productores que en algún momento son foráneos se van radicando también, porque en algún momento lo que era un emprendimiento en el norte, hoy se transformó en el activo principal de muchas empresas, así que hay radicación creciente, por ahí no de los dueños, pero sí equipos de trabajo, se va consolidando la zona. Teniendo en cuenta la situación geográfica donde estamos y por el clima, ¿cómo manejan el tema malezas y el tema de los insectos que afectan a los cultivos agrícolas especialmente? El tema de maleza, bueno, es una zona cálida y hay estrategias como hacer un solo cultivo por año que favorecen el tema de maleza, entonces sí, como decís vos, es un banco de prueba, básicamente lo que está claro, que los sistemas más conservadores que hacen un cultivo por año tienen más problemas de maleza y los sistemas que intensifican más, que hacen ocupación de los lotes, ya sea con cultivo de fina o cultivo de servicios que está de moda ahora, y potencialmente sería también la integración con ganadería, daría una oportunidad en esa herramienta, y obviamente la herramienta química nos alcanza, así que hay que integrar un poco más de prácticas agronómicas. Teniendo en cuenta futuro y teniendo en cuenta lo que vos marcás, ¿cómo están los cultivos hoy en general? Sí, claro, sería una campaña al 70%, y con una incógnita respecto a las heladas, si hay heladas tempranas. Si llegara a helar alrededor del 15, 20 de mayo, ya gran parte de la cosecha se va a haber hecho, así que pasaría a ser un año razonable a razonablemente bueno, depende de la zona, y bueno, esperemos que estas heladas no se den y que los precios acompañen.